¡Vamos, Cris! Es tan romance que te he escupido Queriendo que haces rap, más suenas como pop Por eso tú no haces, tu estilo no es tan bacán Queriendo que haces rap, para no ser sinceros La cosa no hace rap, copiando a otros raperos Oye, Rasek, más no tienes un problema Para contestarme tú mismo pones el tema Se da cuenta la escena Y cuando tú haces eso a mí me da vergüenza ajena ¡Ay, puta que copión! Ese estilo de sex, nadie lo vio Porque me dejaron sabio cabrón Que mejor morir en la originalidad Que fallar en la invitación Es lo mismo, maricón, soy más bello Lo mío, demasiado, mano, puta, que se empeño Pero el que le pido Con otro aporte, pero pasa el sello Nadie lo hace sabiendo, hay que tener un referente Cuando alguien comienza, conoce a toda la gente Como siempre tienen un referente Pero hay que crecer, no lo vas a tener siempre Siempre no me sigas con el mismo estilo Esto no es por nosotros Esto no es por nosotros La cosa no es copiar a alguien Es sacar tu estilo propio Estilo propio ¿Quieres que rapee serio? Al rase que antes yo lo invoco Malparido es lo que digo Nadie no se loco Me convierto en lo que sigo Es diferente lo que siento Mis palabras fanas no se las lleva el viento Lo mío demasiado Yo estoy más latente Pero conexión, se acabó el tiempo Mis palabras ni el viento pa' mi ataúd Yo que escondo mis palabras en el baúl No rapees serio, eso es algo común No quiero que rapees serio, quiero que rapees como tú Como tú Saca tu propio estilo Yo te conocía como alguien tranquilo Y de tantas copias y de tantas trabadas De tener tantas ideas ya no soltaste nada En 3, 2, 1 ¡Pasa a ser!